Misión cumplida, todo entregado y en perfecto orden, el conteo final es de 18 terabytes y un millón 390 mil documentos. Regresando a mi patria, a la República Dominicana, feliz navidad, un consejo para estos días fríos, es mejor dormir con ropa, Alicia Ortega, te estamos leyendo. Estamos atentos. Atentos. Nos ha faltado eso. Estamos dando seguimiento, ¿cómo es que dice la primera dama? Estamos atentos. Ese es Jochi Gómez, Jochi Gómez Canaán, el hombre fuerte detrás de Transcor Latam y el escándalo del Intran que hizo saltar al director de la institución, el señor Hugo Veras. Él se ha destapado con una serie de menciones, de alusiones a grandes personalidades, a empresarios importantes y no es solamente Alicia Ortega. El hombre ha puesto a temblar muchísimos altares. Promete hacer el lanzamiento de un site que es una suerte de Wikileaks. Sí, señor. Llamado El Siglo XXI. Y donde incluso dice que pondrá de administrador al mismo pueblo que suba denuncias y ese tipo de cosas. El Julián Assange Dominicano. Exacto. Estamos de frente al Julián Assange Dominicano. Con centras diferencias en perfiles, ¿no? Muy diferentes, la verdad. Uno dice el Julián Assange Dominicano con serias diferencias, porque vamos a decir algo, Julián Assange lo está pagando. O sea, está pagando el precio de liberar información. Está preso, literalmente. Y que es un tipo que siempre trabajó para eso, para información. Exactamente. Uno como este que se está defendiendo. Exactamente. Lo que está reaccionando, él se aprovechaba de esa información a los otros, lo agarran camán, que le digo, bueno, pongámonos o todos 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 o todos macros. De hecho, dijo algo, dijo algo, señores, que es muy, muy importante. Bueno, preguntaron de los casos, si hay casos de corrupción del PRM. Le dice que hay unos 14 casos. Y incluso habló un tema que ha quedado aquí tabú, y es la muerte de Claudio Nasco. Dice que tiene ahí, entre esa información, él entiende, dice, creo que están ahí hasta los que mandaron a matar a Claudio Nasco. Entonces, están temblando altares, porque hay muchos rumores sobre lo de Claudio Nasco. Y bueno, la verdad es que hay nombres dentro de los que se rumora de Claudio Nasco que uno lo menciona, yo no me atrevo a mencionarlo. Porque yo quiero que la quinta pata siga monetizando y le siga yendo bien. Hay nombres que yo no me atrevo a mencionar. ¿Iniciales? No. ¿Tampoco? Aquí hay un solo periodista que lo dio a entrever. ¿Cuál fue? Y se salió de los medios. ¿Pero cómo empieza? ¿La letra? No. ¿De quién fue? No, no. Aquel periodista que no dijo nombres. Ok, tú me lo vas a decir fuera del aire. Pero él dijo que ese caso hay que investigarlo. Y porque, porque entonces dio, inclusive dio más o menos, dio orientación de por dónde uno, de por dónde eso iba. Pero ese hombre salió de los medios. Entonces yo, yo quiero que la quinta pata siga monetizando. Y bueno, si lo va a revelar en su portal, el señor Jochi Gómez Canán, pues vamos a aprovechar, vamos a esperarlo, vamos a aprovechar eso. Lo cierto es que Alicia Ortega todavía no ha hablado. Y no ha hablado, o sea, no se ha referido a las acusaciones que le ha hecho Jochi Gómez por una razón. La razón es que están tratando de hacer, desde que inició la acusación de Jochi Gómez contra Alicia Ortega, de llegar a una especie de conciliación con Jochi Gómez. Pero el pana como que nota en eso. No le perdona a Alicia Ortega el asunto del reportaje del Intram. No se lo perdona. Por eso Alicia Ortega no, 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 y su esposo no se han defendido, no han hablado. Porque están tratando de ver cómo pueden llegar a un acuerdo con Jochi Gómez. Pero aparentemente este señor está rehusando las conversaciones y lo que está es a tirar para adelante. Y lo que él muestra aquí es todo el entramado y todo el plan de acción que, supuestamente, según él, estos programas de investigación, cómo funcionan, ¿no? Recompilan la información, la gente de ingenua, confiando en esa prensa, le lleva la información, las denuncias y una vez cuando tienen la denuncia en la mesa, entonces hacen una depuración. Primero hacen una depuración y dicen, bueno, esto nos puede valer más si los lanzamos al aire, o esta otra nos puede valer más si no la lanzamos al aire. Es decir, ganan como quieran. Una vez llegan las denuncias a estos periodistas, se ponen en contacto con las personas que son denunciadas allí. Cuando la llaman para tratar de entrevistarla, mira, tenemos una denuncia de que usted está involucrado en esto. Ahí es una oportunidad que le dan a ese que han denunciado de hacer una contraoferta. ¿Cuál es la contraoferta? Bueno, hay tanto para que eso no salga. Entonces, todo esto, por ejemplo, que él dice que va a liberar información, y yo creo que tú lo leas ahí. Hay títulos de denuncias, que son denuncias que han llegado a esos medios de investigación, pero que no salieron. No salieron. ¿Cuál es? Y él lo publica aquí en un tweet, Hochi Gómez, que él lo va a publicar en su siglo XXI. Él dice que lo va a publicar en siglo XXI. ¿Los títulos? Sí, los títulos. Tiene como unos títulos así, unos trailers. Vamos a ver. En cine, el equivalente en cine es de trailers. Intran y sus revolucionarios enfoquen los semáforos. ¿Cómo se relaciona con el distrito con el DNI? Páralo ahí. Páralo ahí. ¿Cómo se relaciona con el DNI? Esto fue algo, una información que le llevaron y no salió. Esa información no salió. De cómo el DNI tuvo que ponerse en contacto con Hugo Vera para decirle, hey, muchacho, cuidado con esto. Sí, pero eso es materia de otro corte. Eso es materia de otro corte. Nosotros te vamos a parar ahí porque hay otro corte que vamos a hacer sobre ese tema. Sobre... Reflexionando sobre ese, específicamente sobre ese tema. Así que, ¿cómo se llama? No comas ansias. Dale. Otro título. El otro, el otro título. Onésimo González y la revelación detrás de la venta de pliegos de condiciones. Esas son denuncias que le llegaron a estos programas y no le dieron curso. Eso, pareciera. Sistema biométrico Dermalog. ¿Su impacto en las elecciones 2024? Coño. Tecnología. Ese está fuerte. Mario está fuerte. Biometría y elecciones 2024. Junta Central. Mierda, ese está fuerte, men. El otro. Este también está fuerte. Ya, Luis, yo no me atrevo a decirlo ese. Porque es un hombre poderoso. Lo digo. Ok. No fui yo, tú lo estás leyendo. De verdad, no fui yo, pero sí. Ben Guachea, Womack y Pablo P. ¿Quién es Pablo Piri? Los secretos detrás de sus nombres. Pero, ¿qué secreto va a Ben Guachea? Dime. El otro. Un hombre fuerte del gobierno. Bueno. Sigmund y su estrategia en la comercialización de Pedernales. No te lo pierdas. Un tema, un tema lo de Pedernales. Recuerden que aquí somos los pocos medios que dijimos los hoteles que se retiraron de la cadena hotelera poderosa que se retiraron del fideicomiso de Pedernales. Y digo que de los pocos que lo hicimos, porque aunque salió en el periódico El País, después hubo una información diciendo que eso fue, que eso es falso y que el mismo periódico lo retiró. Y yo le invito a que usted busque esa noticia en el periódico El País y lo encontrará enterita ahí. Ministerio de Obras Públicas bajo escrutinio. ¿Qué hay detrás de las comisiones de campaña? Está fuerte ese trailer. Sí. Está fuerte ese trailer. Bueno. El otro, ese otro diablo, ese baila en todo, Dios mío. Mierda. ¿Qué bailarín? Ni Michael Jackson. Ministerio de la Vivienda y su enigmática planta en Venezuela. De uno de sus colaboradores. Ahí se hubo. Descubre más. Ahí se hubo. Con ese no se puede inventar nada. Ahora, pero ese hombre está como una embajada. Tiene, mira, problema en Perú. Venezuela. Canódromo Lococo aquí. Diablo. Dios mío. Y este, Carlos Felipe, Carlos Felipe Grullón y sus conexiones comerciales con el Estado. Ese apellido. La verdad al descubierto. ¿Carlos Grullón? ¿Cómo se llama Carlos Grullón? Supuestamente tiene vínculo con el Estado. Bueno. Eso sí es delicado. No, no. Todo lo que está diciendo es delicado. Mira. Absolutamente todos esos trailers son muy, muy, muy delicados. Mira. Para mí, ahorita Maracayo. Y ni tocó. Se le acercó a la Diana. De este meollo. Pero no sé por qué los vio. Quizás porque no se trataba del PLD. Los vio. Mira. No seas así. Maracayo no es del PRM. Yo no he dicho eso. Este va a ser que yo me inscribo en el PRM. Jamás, coño, pa. Yo no he dicho eso. O sea, mira. Cuatro años más para ti. Un hombre que tiene una corrida de Mickey Mouse. Yo no creo que vaya a incrimirse en el PRM. Cuatro años más. Yo no he dicho eso, pero que hace causa que... Si hombre inocente. Y fuera de la quinta pata. No, no. Si hombre inocente. Pero para mantener la coja, tú tienes que estar... Tratar un poquito de estar, de ser... No imparcial, pero por lo menos objetivo. Mira. Vamos, vamos. Hochi está reaccionando contra Alicia por el hecho de haber destapado evidentemente el caso de su negocio, de su empresa con el intranco. Pero a mí lo que me llama poderosamente la atención es la evidente intención de Hochi de dejar fuera a Hugo. El propio Hochi. Que está haciendo una jaraquiri. Cuando tú analizas, dices, bueno... ¿Qué es lo que está haciendo Hochi? Y yo digo, bueno, yo estaba haciendo un negocio. ¿Cómo se hace el negocio aquí? Las empresas y el Estado. Yo ofrezco un servicio con una empresa. Amaro como el funcionario, me dan el contrato, hago mi servicio, me gano mi dinero. Él estaba haciendo su transacción. Esto lo han querido satanizar. ¿No? Y se estaba manejando para que no saliera, inclusive con los medios. Incluyendo Alicia Ortega, vamos a estar claros. Se estaba manejando porque el propio empresario que denuncia dice, yo fui varias veces allá y no me hicieron caso. Después que sale eso por varios medios, incluyendo a nuestro pueblo, es que finalmente como ya es imposible de contener más, Alicia le da. Y eso es lo que le molesta a Hochi porque parece que él, lo que infiere, bueno, se estaba transado para que no saliera. Ahora, cuando él empieza a depostricar a Hochi, que tiene varios semanas en eso, dando, 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 dando. Fíjense que él ha hablado hasta de cosas que no tienen que ver, de hace 15 años, 10 años, que fulano, que María está malabando. Pero de su boca nunca ha salido Hugo Verás. Hugo Verás, la máxima autoridad del Intran. Pero ¿y cómo va a salir? Si eran socios. Mi hermano, pero es que tiró todo para adelante. Él tiró todo para adelante. Él habló de su socio, del Transcorp original, que le tocó un 20%. Habló que le habían dado el contrato y que él no estaba trabajando. Habló de los supuestos semáforos pintados. Habló de Alicia que tiró. Habló. El único que le falta es Hugo. No, pero que él habló. No, 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 yo me trancé con Hugo, él me dio mi contacto. No, pero que él está tirando para adelante la gente que lo traicionaron. Lo traicionó a Alicia Ortega dentro de su narrativa. Alicia Ortega lo traicionó porque ellos fueron socios en un tiempo. Y el otro socio que tenía el Transcorp aquí lo traicionó también porque lo está acusando a Hochi Gómez. Mi hermano, él no se le limitó lo que traicionó. Sí, sí. Ah, bueno. Bueno, eso es lo que tú has visto, ¿verdad? No, eso yo he visto. Claro. ¿Qué yo he visto? Yo estoy viendo a Hochi Gómez hablando de todo transparentemente del caso. Él ha hablado de detalles que ni siquiera me han salido a lo público del caso. Todo había hablado, excepto la participación de Hugo Veras. Sí, Hugo Veras fue su socio. Ya. ¿Puedo con culillo o con la...? Sigue, sigue. Ahora es imposible. Yo no te hago cuenta. El último que tú... Yo no puedo hablar. Él te ha picado. No, pero no te estoy... Dale. No, mírame. ¿Cuál es mi punto de vista? Vamos, hombre, guau. Mi punto de vista. Hochi transparentó el caso del negocio que había acabado de entrar. De la empresa Transcorp Latam. Y lo transparentó, mírame. Para que no haya más murmullos, ni yo te... María estaba alabando, no, mírame. Yo soy el socio, el beneficiario final, mírame. Que eso no había salido. No, que él estaba como garante. Él dijo, no, yo soy el beneficiario final. Eso no lo ha trascendido, lo puso él. Lo transparentó él. No, y yo voy a un negocio con el tipo de presupuestario de Transcorp. Tiene un 20% reservado para él. Y ese negocio yo lo hice de tal forma. No que se venga a pagar mentiras. O sea, esto es un dispositivo que se cobra de mi tarjeta, inclusive. El pago del internet mensual, trata, el transparentó todo. Salvo, salvo la participación de Hugo Veras. Que es una locura, porque no hay forma de que tú, ese contrato avanzara sin la autorización de la máxima autoridad. O sea, inclusive, no solamente de Hugo Veras, sino específicamente del INTRAN, de los funcionarios internos, que tiene que ver el Comité de Comunidad Nacional y tal. Nada de eso la mencionamos. Nada que tenga que ver quien vuelva al INTRAN. Salvo, bueno, este es el INTRAN, donde dice el negocio. Yo estoy hablando de aquí para atrás. Vuelvo a INTRAN y hablo de ahí para allá. Todo. Salvo las implicaciones internas del INTRAN. Que a este punto de vista, ya Hugo está destituido. O sea, se fue. La licencia, eso es destituido. Ya. Ya el contrato está vilipendiado y cancelado. Ya no tiene más nada que ocultar con relación a eso. Porque él se ha enfocado comunicacionalmente, mediáticamente, en proteger a Hugo. Porque yo te entiendo, como dice Maracayo, que él no le entra porque no lo traicionó. Pero él no tiene por qué protegerlo. Porque ya Hugo está protegido. Es lo que está haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo él? Está mandando su caso. Míreme, yo hice fue un negocio. Como hace todo el mundo. Como están haciendo ahora otras empresas. Como hay 1,500 empresas y empresarios que han hecho un negocio más fuerte de ahí. En este gobierno, en el gobierno pasado también. Ahora, ¿quién me quiere vender como que yo acabo de cometer el acto más fuerte de todo el mundo? Mentira. Eso es lo que él está diciendo. Y lo dijo, entonces, y aquí, no, porque eso ahora explotó porque salió mediáticamente. No, mentira. Ese medio de comunicación, transparente, honesto, que busca la verdad, ha tapado otros casos peores que el mío. Con negocio. Lo que pasa es que ahora le dio para entrarme a mí. Y lo estoy desvelando aquí. Eso es lo que está haciendo Hochi. Y ese es el temor que le tienen, que el tipo está decidido. ¿Qué el tipo ha hecho? Está decidido. Vamos a trasmar el dato. ¿Cuál es mi participación? Esta es mi participación. Al andrés se puso. Yo participé. No, no fue hasta aquí como ustedes han visto. No, es hasta aquí yo participé. Eso soy yo hasta aquí. Boom. Ah, ya, ¿estamos claros? Ahora, esa que está ahí participó hasta allá también. Y esa que está ahí participó hasta allá. Y esa es hasta aquí. Y lo sabían fulano, venganos, sultano. Vamos dos barboles. Y ese es el corre, corre que hay. Yo no voy a hacer paria. A mí no van a hacer que me van a sacar los pies. Claro. Si no hago negocio yo, no hace negocio nadie. Exacto. Eso es lo que él está haciendo. Como decía. Tú estás alto de ese negocio igual que yo. Y ahora te conviene explotarme a mí. Y yo me voy a quedar callado, te voy a tirar para adelante. Como decía Radio Eñe. O bailamos todo o me llevo el coco. Así mismo el coco. Así mismo. Eso es lo que él está haciendo. Entonces yo con esto lo que señalo es, él lo único que ha respetado hasta ahora, lo único que ha respetado, y eso va con solo con lo que yo pienso, es salvaguardar, que ha dejado como de lado, o fuera, a Hugo. No por Hugo, sino por lo que representa a Hugo y su entorno. No, es por el código. El código que fue el mismo código que violó a Alicia Ortega, traicionando a su ex socio. No, no. No va a traicionar a su socio. Ajá, pero te estoy diciendo, pero que lo está dejando fuera, invencionalmente. ¿Pero por qué? ¿Qué representa a Hugo? No es por Hugo. Es por lo que puedes representar en un futuro, el equipo al que él pertenece. También. Y lo que él representa. Para mí, ambas posiciones que tienen ustedes son bien ponderables. Y yo lo que pienso es, ¿qué llevó a Alicia Ortega a quemar las naves con Jochi Gómez? Tuvieron que ser poderosas razones. Muy poderosas razones. Esta es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Suscríbanse, activen campanita y denle me gusta para que sigamos creciendo. ¡Gracias!